Yo nací en la Ciudad de México, soy mexicana, mis papás viven ahí. Soy muy afortunada de haber nacido en una familia donde la educación era parte muy importante, fue algo muy importante para nosotros. Yo me acuerdo cuando yo era una niña, yo crecí rodeada de libros, de conversaciones. Mi mamá es psicóloga, mi papá es ingeniero químico. Y siempre había algún tema que hablar. Sí veíamos la tele y cosas así, pero siempre mis papás trataron de poner mucho énfasis y mucho esfuerzo en nuestra educación. Yo crecí en una familia de clase media, media baja en México. Y le agradezco mucho a mi papá porque mi mamá, cuando mi mamá se embarazó de mí, ella dejó de trabajar y ella se dedicó a nosotros. Y mi papá era el único que trabajaba. Y trabajaba jornadas muy largas para poder brindarnos lo que necesitábamos. Y cuando nosotros fuimos suficientemente grandes, nos mandaron a escuelas privadas. Yo estudié en la universidad en una escuela privada. Y estoy muy agradecida porque eso hasta el día de hoy me ha abierto las puertas de muchas maneras, de maneras que yo nunca hubiera imaginado. Si yo hubiera tratado de visualizar mi vida a esta edad, nunca lo hubiera imaginado como es ahorita. Y me gusta porque es una vida muy bonita. Estoy muy contenta. Entonces, de ahí viene mi origen. Y algo más que creo que es importante, cuando yo ya fui grande, bueno, mi hermana y yo ya fuimos grandes, mi mamá regresó a trabajar y mi mamá es maestra. Entonces, ella siempre me vio como esa madera. Incluso cuando yo fui a la universidad, yo estudié ciencias de la comunicación. Pero mi mamá me decía, tú deberías de ser maestra, tú tienes ese don, ese toque. Y yo siempre decía, ay, no, 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 no. Y mírame, esta fue la carrera que me está llenando y por eso estoy aquí. Sí, cuando observo tu clase, te ves muy contenta. Tienes un sentido del humor muy espontáneo y los niños también se nota que disfrutan tu sentido del humor. Y siempre que veo a alguien que está haciendo lo que les gusta, siempre los veo pasándola bien. Y eso es como algo que, es como un indicador para mí de que alguien está haciendo algo que le apasiona. Y eso es algo que veo contigo. No, y tienes mucha razón. Como le decía mi esposo, todos los días que me despierto, no me despierto de que, ay, tengo que ir a trabajar. ¿Sabes? Me despierto de, ok, es otro día. Y me gusta venir, me gusta estar con mis niños, me gusta estar aquí en la escuela. Me gusta mucho lo que hago. Me gustaría preguntarte, ¿qué te gustaría que las familias sepan de ti? Yo creo que lo que más me gustaría que supieran es que estoy completamente comprometida con mi trabajo. Estoy comprometida con la educación, estoy comprometida con los niños. Quiero que sepan que lo que a mí más me importa es que los niños estén seguros, estén felices y estén tranquilos en el lugar en el que están. Yo creo que cuando hay un balance entre esa tranquilidad, entre esa felicidad, entre me siento bien en donde estoy, es cuando puedo aprender. Entonces, para mí eso es lo más importante en mi salón, que los niños se sientan bienvenidos, que sientan que yo los quiero, que sientan que son, que este es el lugar en el que tienen que estar. Para que de ahí ya entonces yo pueda empezar a construir todo lo que viene después, literatura, matemáticas, todo lo que tú me digas. Pero lo principal es que el niño esté feliz y que se sienta bienvenido, que sienta que este es su lugar. Porque yo creo que no va relacionado con tu pregunta, pero para mí como latina eso fue algo que me costó trabajo y que a veces me sigue costando trabajo, el no sentirme ni de aquí ni de allá. Y yo no quiero eso para mis niños, quiero que se sientan bien en donde están y yo los recibo con los brazos abiertos. ¡Wow! Eso es muy especial porque es muy cierto. Cuando somos latinos, cuando somos inmigrantes o cuando sentimos que somos de una cultura que no es la cultura típica del lugar donde vivimos, es muy fácil sentirse aislado. ¡Claro! Y tú con la intención de crear un espacio en tu salón donde los niños puedan venir y se sientan bienvenidos, queridos, aceptados, vistos como quienes ellos son, creo que esa es la base para que les vaya bien. ¡Qué lindo! Gracias. Sí. No, gracias a ti por dejarme construir eso. Sí, y es la visión que tenemos en la escuela también, que siempre, como ya sabes, siempre le cuento a todos los maestros y a los padres también que aquí en CMS queremos cuidar al niño primero y luego al estudiante. Que el niño o la niña se sientan niños primero y luego que se sientan que son estudiantes. Entonces, ¿qué quieres que los niños sepan de ti? Si estuvieras a un grupito de niños de kinder que van a ver, ¡oh, esta va a ser mi maestra el año que viene! ¿Qué te gustaría que ellos supieran de ti? ¡Qué buena pregunta! Creo que me gustaría que supieran que los voy a querer con todo mi corazón. Me gustaría que supieran que a veces no va a ser muy divertido, pero que mi objetivo es que ellos sean mejores, sean mejores en lo que hagan. Sean mejores como personas, como niños, que sean mejores en la escuela en general y que les voy a dar mucho amor. Eso quiero que sepan. Sí. Cuando piensas en el campo de la educación y ahora que estás en esta profesión, ¿qué es lo que más te encanta del campo de la educación? Yo creo que la educación es esa llave, es esa conexión que si la ampliamos, si todo el mundo pudiera recibir educación, viviríamos en un mundo tan diferente, en un lugar donde todas las voces pudieran ser escuchadas, donde todo el mundo pudiera ser feliz, pudiera triunfar. Ese para mí es el poder que tiene la educación, el que te abre las puertas, el que puedes saber qué cosas, de qué te están hablando, puedes responder, puedes ser tú mismo. La educación es increíble y de verdad yo quisiera que todo el mundo pudiera ser educado, pudiera tener acceso a la escuela, a la educación. Y además es tan increíble la manera en que el cerebro funciona y más el cerebro de un niño que está creando conexiones, está apenas en desarrollo. Y entonces para mí es increíble el saber que no importa que aprendas las letras, los sonidos en un idioma, cuando aprendes otro, todo ese aprendizaje, todas esas conexiones se van a transferir al otro idioma. Para mí es impresionante porque yo venía aquí de 25 años y para mí hablar inglés fue a challenge, o sea, sí me costó trabajo. No te voy a decir que ahorita lo hablo así súper bien, pero puedo tener una conversación. Como tú dices, somos una escuela bilingüe y muchas cosas las enseño en inglés, pero para ellos tan chiquitos y saber el poder del cerebro y que cuando los niños están en esa etapa de la educación temprana, es cuando más conexiones se forman, es cuando el cerebro realmente está expandiéndose. Entonces para nosotros como educadores de niños tan pequeños es muy importante siempre tener en mente eso, el que las conexiones se están formando y que nosotros somos los responsables en darles lenguaje, lectoescritura, en darles todo eso para que, y también en darles la felicidad, la risa. La otra vez me iré un video educacional acerca de cómo al hacer reír un niño puede crear esas conexiones, esas conexiones buenas, esas que no se rompen, esas que siguen por el resto de su vida. Y yo dije, qué poderoso, es so powerful to know that information. Y a mí me gusta mucho eso, a veces estamos trabajando y yo voy y les digo a los niños algo, les hago cosquillitas algo, los hago reír, porque quiero que su cerebro siempre tenga eso, tenga esas conexiones buenas. Hablas de diversión, hablas de hacerlos reír, de crear esas conexiones con aprender y pasarla bien. Me da curiosidad por saber qué haces tú en tus tiempos libres para divertirte. Tengo una perra, se llama Jane, me gusta mucho caminar con Jane. Algo que ahorita me está apasionando es hacer ejercicio. Siempre ha sido parte de mi vida, mi papá también desencargó de eso, de inculcarnos a ese amor y ese cuidado por nuestro propio cuerpo. Al final de cuentas nuestro cuerpo es la casa en la que vivimos, es nuestro primer lugar en el que estamos. Y entonces regresé, ya lo había perdido, pero ahorita regresé a hacer mucho ejercicio. Me gusta mucho correr. Algo que me gusta mucho también es leer y escuchar música. Soy una terrible cantante, pero cada vez que escucho música, canto. Y eso es lo que a mí me hace feliz. Qué bien. O sea que cuando vienes camino a la escuela en tu carro, vienes por... Oh, sí, seguro que si tú me ves o si eres el carro de enfrente o de atrás, vas a decir, oh my goodness, esta mujer está loca. Porque yo vengo cantando así, grito abierto y hasta me muevo y todo. Qué bien. Cuánta energía. Antes de terminar, te quería decir que una de mis cosas favoritas de ti es que, a pesar de que eres una muy buena maestra y estás bastante comprometida con los niños, también siempre estás dispuesta a aprender más. Siempre estás dispuesta a crecer. Y una de las cosas que más me encanta de ti es que cada vez que estamos en tu salón y vemos las cosas lindas que haces, siempre estás pendiente de que, ok, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo mejorar? Siempre tienes esa mentalidad de, ok, hay cosas que estoy haciendo bien, pero también hay cosas que puedo mejorar. Y siempre tienes esa actitud de, I can grow, I can get even better. Y estoy muy orgulloso de ti por eso. Gracias. Te lo agradezco mucho. Si sigues en ese camino, imagínate, ya eres increíble. Imagínate dónde vas a estar cinco años, diez años a medida que sigas en la carrera. Así que te lo agradezco mucho. Y todas las familias que van a tener el privilegio de tener a Miss Natalie en clase, tienen que saber que Miss Natalie no solamente hace lo mejor que ella puede hacer, sino que también y al mismo tiempo está buscando maneras para crecer. Así que te lo agradezco. Sí, siempre me gusta estar abierta a aprender nuevas cosas. Y de verdad, siempre estoy abierta también a padres de familia, así que cualquier cosa que tengan, aquí pueden hablar conmigo. Qué bien, pues muchísimas gracias Miss Natalie. Qué lindo saber de ti y nada, pues estoy muy ansioso de ver qué nos depara el futuro y estaré muy contento de ver cuántas familias vas a tener el año que viene. Muchísimas gracias. Yo también, gracias Néstor. Muchísimas gracias.